La investigación sobre el caso Caja Navarra, motivada por la denuncia de Contus, regresará al juzgado número 3 de Iruñac, cuya titular es la juez María Paz Benito, después de que la Audiencia Nacional Española archivase la causa contra Banca Cívica. El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco considera que la fusión y la salida a bolsa de Banca Cívica fue fundamentalmente sólida y su proyecto de integración consistente y variable. Esta circunstancia hace que el caso deje de estar bajo las competencias del Tribunal Especial. Sin embargo, el juez considera que las operaciones sospechosas de criminalidad denunciadas con anterioridad a la Constitución de Banca Cívica deben seguir siendo investigadas, lo que corresponde al juzgado Navarro. Además, Velasco certifica la deficiente colaboración en la aportación documental de la Fundación Caja Navarra. Contus ha valorado esta decisión como algo positivo y anuncia que seguirá trabajando para que se conozca toda la verdad sobre lo ocurrido en el seno de la Caja de Ahorros de Navarra. Valoramos positivamente que este caso vuelva a Navarra, jurisdicción de la que a nuestro entender nunca debiera haber salido porque fue aquí donde se cometieron los hechos que denunció Contus en su momento y sobre todo son los navarros los más agraviados con lo sucedido, ya que lo que han perdido, digan lo que digan, Yolanda Barcina y Enrique Goñi, es la principal herramienta de su autonomía financiera. Contus también critica la actitud de los responsables de la Fundación Caja Navarra que, según el propio juez de la Audiencia Nacional, han ofrecido una deficiente colaboración en la aportación documental sobre el caso. Por lo tanto, lo que viene a avalar el auto es el oscurantismo del organismo creado por Yolanda Barcina para gestionar los restos de la CAN, un oscurantismo que ya quedó patente en el ocultamiento de la desaparición de más de 150 obras de arte patrimonio de la entidad. Contus no comparte el archivo por parte de la Audiencia Nacional de la salida a bolsa de Banca Cívica y el presunto falseamiento de cuentas de esa operación. Tenemos que decir que no compartimos en absoluto esta decisión porque nos parece increíble que se defienda la profesionalidad de unos gestores que llevaron a la ruina a la entidad en tan solo ocho meses. Afirmar, como hace el auto, que no ha habido perjuicio para el erario público nos parece lamentable porque olvida, como si esto no fuera una pérdida, que Navarra se ha quedado sin su principal instrumento financiero, la Caja de Oros de Navarra, amén de los centenares de puestos de trabajo perdidos, desplazados, etc. Contus ha anunciado que su equipo jurídico ha comenzado a trabajar ya en las peticiones de diligencias judiciales para recabar documentación y que va a luchar hasta el final en todos los terrenos, en el de la denuncia pública y política, en el de la movilización ciudadana y en el judicial. Luz y taquígrafos, caiga quien caiga.